Ey, yolo, 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 troll, ey, con mi ejército milenario, se formó la revolución, ey, yolo, 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 troll, ey, yolo, 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 troll, ey, y ahora vivo como Paulo, condenado para el millón, ey, uno a cero y ahora dos a uno, como ustedes, muchos como yo, ninguno, me tiran hilos como de desayuno, a todos los virales voy los vacuno, no pudieron los cocunos, no pudieron los lobos, y ahora vengo yo con mi estilo pa' enseñarles a todos estos bobos, Llegó el puto amo de todo YouTube, soy venezolano, solo... Pongamos el aire en 16 pa' morirnos de frío Yo, Loriana, mmm, ay, yo no sé de poesía, ni de filosofía, solo sé que tu vida, yo la quiero en la mía Gracias a ti yo estoy aquí, me hacen sonreír, elevas mi ki como un saiyajin Guerrero, yolo, troll, sillolitas bonitas, es todo lo que el capitán necesita Nadie no se tendrá, ustedes son mi kamehameha Yolo, 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 troll, yolo, yolo, troll, con mi ejército milenario, se formó la revolución Yolo, 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 troll, eres difícil decisión, con mi escuadrón voy directo a la misión, con mi escuadrón no tienen comparación 50 de entrada, no comienza el luteo y ya di de baja Me desplazo sin casco, que ya ando camperos, oculto flow modo katana Ya no son los mismos, son diez los caídos, me ligo los tokens, escar y la fama Carita de la K, un poquito de vida mal y sosa, que aullo, aú, como lo da, de que iris hoy la copia Somos unos reyes del clipbait, solo hacemos bromas que terminan fake Mentirosos que no saben ya que hacer, en YouTube siempre la vamos a romper Somos unos reyes del clipbait, solo hacemos bromas que terminan fake Tan fácil eso, por un beso de mis besos, son besos que tienes que ganar Ay, por un beso, vengo y te confieso, por un beso de esos besos me hago preso, esto no es normal ¿Por qué no estás aquí? Esperando a que el mundo dé una vuelta y pases por aquí Llovía fuerte un miércoles de enero, se hacía tarde y no tenía dinero Mientras las gotas se peleaban por caer al suelo Tú te acercaste y hablaste primero Y vino tu anatomía, desafiar la gravedad, hacerme...